¿Querés estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación? La carrera dura 10 cuatrimestres, tiene 34 asignaturas y se cursa en la sede central y en el Centro Regional de San Miguel. Si te interesa participar en diversos niveles de elaboración de políticas educacionales en el sistema escolar y no escolar, estructurar, diseñar, desarrollar y evaluar propuestas curriculares, materiales educativos o procesos de enseñanza y de aprendizaje, si te ves orientando soluciones referidas a los factores pedagógicos con el objetivo de diagnosticar y prevenir problemas de aprendizaje o brindando asesoría pedagógica a instituciones educativas y comunitarias, esta carrera es para vos. Elegí estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación. Elegí estudiar en la UN. Elegí estudiar en Ciencias de la Educación. Elegí estudiar en las pu zamontarlaciones del mappedizaje de